Música Queridos amigos, nuevamente con ustedes aquí en nuestro canal de Hogar TV, cocinando juntos y en familia. A continuación vamos a hacer una preparación muy sencilla, que es la famosa ensalada rosa con la que acompañamos en algunos aspectos nuestras cenas navideñas. Mi nombre, Eduardo Rencón, cocinero de profesión y propietario de Gastronomía El Bolsillo. Actualmente, propietario también del restaurante Artesanos, ubicado en el barrio Gaitán, en donde aplicamos todo el tema de hamburguesería artesanal y pizzería artesanal. A continuación nuestras redes sociales, llámenos, visítenos, cuente con nuestros servicios y déjenos asesorarlo. A continuación, los ingredientes. Música Este plato es un plato muy convencional. Muchas familias lo conocen y hay muchas derivaciones del plato. Entre estas voy a hacer una de las que para mí son de mis favoritas. En otra medida, este tipo de plato también da la posibilidad de que utilicemos mucho más cantidad de verduras, mucha más cantidad de ingredientes, pero vamos a conocer el concepto como tal del plato, su estructura, la manera en cómo él debe ser montado en una mesa y cómo realmente se le da ese carácter para que realmente sea una ensalada rusa. Vamos a partir en un montaje tradicional por una papa tradicional, precocida. Generalmente utilizamos una papa tipo sabarera que nos permite que tenga un proceso de cocción en cuadros, que no se nos vaya a desatar con la temperatura tan pronto y que nos permita conservarse siempre después en agua fría. Enfreamos la papa, ya sea en refrigeración, un freezer o simplemente dejándola en agua fría. Tomamos la papa nuevamente totalmente seca e empezamos a incorporar los ingredientes. Adicionamos las salchichas, adicionamos la mazorca, que en otras medidas a veces utilizamos arveja, habichuela, zanahoria y eso le va a proporcionar un poco de color también a nuestra ensalada. No necesariamente la receta nos implica que tenemos que realizarlo de esa manera, pero sí podemos darle una connotación de acuerdo a nuestras características y lo que nosotros queremos encontrar en ella. Adicionamos la mazorca, la salchicha, la papa, incorporamos mayonesa totalmente natural, de la que conocemos con tranquilidad, en un volumen importante. Alistamos nuestro cilantro. Lo interesante es que sea lo más finamente picado posible para que él se incorpore muy bien en la ensalada sin necesidad de que se vaya a ver muy brusco en él o que de pronto su sabor sea muy invasivo. Aplicamos nuestro cilantro. Incorporamos todos los ingredientes. Con un poco de sal. Pimienta. Y incorporamos nuestra ensalada brusa. Una excelente ensalada fría para que podamos compartir en cualquier ambiente. Fácil de preparar. Llevarla de viaje, de paseo, las meriendas de nuestros hijos, un plato convencional en la noche. Muy fácil de preparar. Adicionamos trozos de pollo. Si ustedes prefieren hacerlo más finamente picado, lo pueden preparar. O definitivamente damos un concepto y lo incorporamos con toda nuestra ensalada. Qué fácil y rápido es preparar una ensalada en nuestra casa. Qué fácil y rápido es poder disfrutar de un plato de buenas características con unos buenos ingredientes y un excelente sabor. Yo ya estoy preparado para degustar esta excelente ensalada del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Haya sido de gusto de ustedes y conmigo hayan tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Toda mi disposición, mis conocimientos están 100% a disposición de ustedes. Recuerden, gastronomía al bolsillo, contáctenme en mis redes sociales y hasta una siguiente oportunidad. Mil gracias. Mil gracias.